Agradecer al señor Cifreani, arzobispo de Lima, por haber propiciado este encuentro con el Presidente de la República, con el señor Pedro Pablo Cuchinsa. Coincido que este diálogo ha sido un diálogo franco, directo, y estoy segura que a futuro traerá acciones positivas para nuestro país. Desde el Congreso de la República se ha venido trabajando desde Fuerza Popular, presentando nuestras iniciativas, apoyando las del Ejecutivo y también aquellas de otros partidos políticos que sean importantes para nuestro país. Hemos recordado que Fuerza Popular apoyó dar el voto de confianza, otorgar las facultades para los temas de seguridad, los temas económicos, tributarios, y aprobar la ley de presupuesto. Y vamos a continuar de esta manera. Quiero también enfatizar en estos momentos, como se lo dije al Presidente Kuczynski, que Fuerza Popular respetará y fortalecerá nuestra democracia y respetará el orden constitucional. En este diálogo hemos tocado diferentes temas, como los temas de la delincuencia, la lucha contra la corrupción, educación, salud, prevención de conflictos sociales, incluso los temas de sequía que están agobiando a los hermanos en el campo. Vuelvo a repetir, desde Fuerza Popular, vamos a continuar con nuestro mandato, el mandato que el pueblo otorgó en las urnas, que es ser una oposición constructiva. Tenemos algunos puntos en común, pero también formas muy diferentes de hacer políticas. Pero esas diferencias, por supuesto, quedan a un lado y vamos a siempre, como lo hemos venido haciendo, pensar en el Perú primero. Hoy, como Presidenta de Fuerza Popular, concluyo esta reunión con fe y esperanza, sobre todo en el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.